Música Estamos en Villa Yardino, mi nombre es Luciano Godoy, más conocido como Lucho. Estamos presentando mi estanciera y la estanciera de un amigo, una brasilera y una nacional. Modelo 69 y la otra 62. Bueno, la diferencia más grande que se ve a simple vista es la trompa. La mía es la llamada brasilera, que se hizo con una trompa más grande, con guardabarros más grande. Y la otra es la famosa llamada nacional, que es tipo trompa de jeep. Después, bueno, en detalles mecánicos, la estanciera brasilera venía con motor tornado. Salió del año 62, 63 hasta el 69. La diferencia es que trae parrillas individuales con un solo elástico. Después también cambiaba los paragolpes y los faros traseros. Tiene una larga historia, muy linda. Hace más o menos como 27 años que la tenemos en la familia. Ya es parte de la familia. Mi viejo la compra era de una SRL, así que estaba, pobrecita, bastante castigada. Y bueno, la empezó a restaurar de a poco. A los 18 años mi viejo me la regaló. Y bueno, ya es la tercera vez que la modificamos, la tercera vez que la hacemos la nueva. Y bueno, esta última vez se le dio un toque un poco más nuevo. Se le hicieron un par de detalles más a la época. Partiendo de la mecánica, tiene un motor Toyota con caja de quinta. Que bueno, hace muchos años que ya está puesto. Tiene frenos a disco, luces de xenón, vidrios enteros, DVD, bueno, equipo de música. Adentro, el interior, está todo acomodado como para poder hacer varios kilómetros y poder viajar bien. O sea, se le hizo para que sea confortable. Me llamo Cristian Benito, me dicen Piri. Vengo a presentar la camioneta de un cliente del taller. Es una estanciera modelo 62. Y a su lado tengo la estanciera de mi amigo Luciano Godoy. Ya fue presentada por él, ya le dijo sus datos técnicos. Y ahora les paso a presentar la estanciera de José. Tiene elásticos Pullman. He hecho un trabajo todo de chapi pintura a fondo. Un color buscado por el dueño. Le puso llantas cromadas. Le puso vallos flotantes, freno a disco, pedalera colgante, dirección de Torino. Barra de estabilizadora atrás y adelante. Y se le hizo también un trabajo con un agente especialista en escape. En este momento, un motor 221 con carbador 2 bocas de Renault 12. Tienen un trabajo hecho con una torreta para el carbador 2 bocas llevado a una boca. Escape silent completo de punta a punta. Caja de cuarta ZF y una selectora rápida. Mi hermano es propietario del taller. Yo trabajo para él. Y bueno, con mi hermano comparto las mayores horas del día. Hacemos muchas reformas en este tipo de camionetas. Somos conocidos por este modelo. Y gracias a que nos hicimos conocidos y que estamos en el ambiente. Nos traen camionetas de todos lados. De Rufino, Santa Fe, de Roldán, de San Juan, Mendoza, Buenos Aires. Muchas horas de trabajo. Y bueno, después nos reconforta verlos andar y verlos disfrutar. Ahora, como bien dijimos, vamos a dar unas vueltitas en las camionetas para que vean ustedes el andar que tienen. Y después comer un asadito en familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!